Ponte la Radio Naranja. En todas partes, Ponte. Exa FM 98.1 En todas partes, Ponte Exa. Mi nombre es Michelle Celaya. Bienvenidos. Vamos a tener una entrevista bastante especial con una artista mexicana. Ella nos cuenta acerca de su trayectoria, de su nuevo sencillo y de muchas cosas más que yo no quiero adelantarme. Entonces, ¿por qué no mejor le damos la bienvenida a Andrea? Hola, muy bien. Gracias. Contentísima de poder estar con ustedes compartiendo un momento. Bueno, también nosotros estamos muy contentos de tenerte por acá en Exa FM Zamora. Cuéntanos un poquito, Andrea, ¿cómo inicias en esto de la música? Pues mira, yo oficialmente inicié lo que fue el año pasado, en el 2019, con mi primer canción que se llama Noche Tropical, oficialmente, fue el año pasado. Pero realmente yo he estado dentro de la música desde los seis años. Siempre mis papás, afortunadamente, me han estado impulsando. Y, pues el año pasado, pues ahora sí que yo tomé la decisión de tomarlo de manera oficial y seguirme arrancando con mi música y con mis letras. Y cuéntanos un poquito de esta canción de Noche Tropical. ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que dices, quiero dedicarme un poquito a lo tropical, no? Ah, pues mira, ahora sí que ese fue mi primer sencillo. Pues ahora sí que nació de una experiencia, de un amor, ahora sí que, pues, de verano. Y, pues nada, nació ahí mi primer canción. Ahorita, afortunadamente, actualmente, ahorita, el 6 de noviembre, este 6 de noviembre, estrenamos lo que fue Malos Modales, que es ya mi tercer canción, que de hecho está disponible en todas las plataformas digitales. Y el video oficial tú lo puedes encontrar y lo puedes disfrutar en YouTube. Y, pues nada, me siento emocionada de este proyecto. La verdad es que es un tema fresco, es un R&B trap, y sobre todo que, pues yo hice este tema bastante, bastante, pues ahora sí que comercial, ¿no? Y agarrando y tomando en cuenta la opinión de la gente y lo que hoy en día les gusta. Y justamente a eso, Iván, ¿no? ¿Cómo transicionas de Noche Tropical a este tema de Malos Modales? Que estuve viendo el video, está increíble, está muy bailable, está urbano. ¿Cómo es que nace este tema de Malos Modales? Pues mira, ahora sí que nace de ese lado atrevido, que muchas veces las mujeres nos sacamos por pena, por el que dirán, porque nos juzgan. Entonces realmente yo dije, a mí me gusta la música y yo sé que a las mujeres hoy en día en la industria es un poco complicado el que realmente podamos, pues, ser nosotras mismas sin tabú, sin nada. Y, pues nada, me sentí con esa libertad de poder escribir algo más atrevido, algo que a la gente le gusta, algo con el que yo me identifico y que sé que muchas mujeres también se identifican. Y, pues, es un tema fresco, como te digo. Me solté un poco el cabello, ahora sí que agarré y dije, vamos a ponernos muy atrevidos con este tema. Y de ahí nació más que nada, ¿no? Y también que quería hacerlo muy comercial y que a la gente, pues, le gustara y dar un giro de lo que normalmente yo estaba haciendo en mi carrera musical. Y precisamente estaba viendo el video, como tú dices, te sueltas el cabello, muy atrevida, muy hermosa. ¿Y cómo es que surge esta idea de crear este video, no? Pues, mira, ahora sí que se planeó bastante bien. Ya realmente la dirección la llegó, que es Fallo Rivera. Afortunadamente, pues, pudimos conseguir las instalaciones en el antro de aquí del puerto de Veracruz, que se llama Industrial, quienes nos abrieron las puertas totales de su casa. Y pudimos tener la facilidad de grabar ahí una de las muchas que aparecen en el video oficial. Y, pues, nada, realmente se planificó, se dijo más o menos las ideas. Bueno, yo dije las ideas como yo las quería. Yo quería algo sensual, pero algo elegante a la vez. Este, pues, atrevido, conforme que fuera de la mano o con la canción. Y, pues, realmente no fue demasiado complicado. Es más sencillo cuando tienes las locaciones fijas y hay mucho potencial alrededor de las locaciones y sabes que puedes sacar mucho contenido. Qué padre. La verdad, está muy bueno el video. No dejen de verlo. No dejen de escuchar mal los modales. Y, Andrea, ¿qué viene en tu carrera? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Qué es lo que estás haciendo en estos tiempos difíciles? Cuéntanos. Pues, sí. Realmente estamos trabajando, ahora sí que más canciones para ustedes. Seguimos haciendo música. Yo sigo trabajando codo a codo con mi productor Daniel Sorri, afortunadamente, con sus debidas precauciones. Hace poco terminamos de grabar el cuarto video de la próxima canción, pero este ya se viene hasta el 2021. Por el momento, en este año, lo único que tengo yo planeado es seguir dando promoción a la canción Malos Modales porque es un tema fuerte, porque confío mucho y porque realmente yo espero impulsarme muchísimo con esa canción. Pero seguimos trabajando, seguimos trabajando y yo espero que este año nuevo que se venga se pueda tener la oportunidad de hacer más cosas. ya sean conciertos presenciales, no sé, dependiendo de cómo es que la pandemia es que vaya avanzando y pues también no nos podemos adelantar porque pues ahora sí que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero pues yo tengo mucha fe en que todo esto va a ir mejorando. Y cuéntanos precisamente dónde podemos escuchar Malos Modales, dónde podemos seguirte en redes sociales, dónde podemos estar en contacto contigo. Claro, mira, Malos Modales y todas mis canciones están disponibles en todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes, Deezer, Amazon, el video oficial está en YouTube y ustedes me pueden buscar en todas mis redes sociales e igual en las plataformas digitales como Andrea Lakshmi, es L-A-K-D-K-I-L-O-S-H-M-I. Muy bien, Andrea, pues ahí está la invitación para todos a que escuchen Malos Modales, está buenísima esta canción, es muy movida, muy bailable, también es muy atrevida para las mujeres para quitar como todo ese estereotipo, ¿no? Creo que hay mucho todavía tabú en cuanto a la sexualidad y la sensualidad de la mujer y creo que este video y esta canción pues reflejan mucho de eso, ¿no? Así es, es correcto, entonces realmente sí, de verdad que estoy muy contenta de este proyecto y me da mucho gusto que te haya gustado y que me hayan ofrecido el espacio de estar aquí con ustedes, de verdad estoy muy, muy agradecida. No, muchísimas gracias a ti por darnos un espacio aquí en tu agenda y cuéntanos un poquito o algo que quieras decir a la gente. Pues mira, ahora sí que yo donde yo quiero dirigir algún comentario es para las chicas de la industria, para la gente que es artista independiente, que son artistas pequeños como yo, que sigan luchando por sus sueños, que sigan trabajando muy duro, que probablemente se encuentren con muchos altos y bajas, pero lo importante aquí es no asistir y seguir trabajando duro porque todo es posible y los sueños sí se cumplen sabiendo que todos los uno trabaja y mensaje. Muchísimas gracias Andrea y XFM Zamora es tu casa, esperemos que pronto pase toda esta situación para poderte tenerte aquí con nosotros cantando malos modales y todos los éxitos que se vienen para tu carrera, muchísimas felicidades por este sencillo y que vengan todos los éxitos. No, hombre, muchas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad, gracias por la oportunidad y por el espacio y sí, yo espero primeramente que nos veamos pronto y podamos estar juntos, ahora sí, en presencial y ya no en Zoom. Muy bien, pues ojalá que eso sea muy pronto, muchísimas gracias Andrea y bueno, ahí está, no dejen de escuchar malos modales, está muy buena esta canción y nosotros nos vemos en la próxima, síganos en redes sociales XFM Zamora en todas, nos puedes encontrar mi nombre es Michelle Zelaya y en todas partes Ponte XA. Ponte la radio naranja en todas partes Ponte XA FM 98.1